sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video en esta ocasión estamos presentando nuestro canal de youtube cristo es el camino invitarles a que nos apoyen, que se suscriban, que comenten y que le den me gusta ahí por favor esperamos ese apoyo de todos ustedes para para llegar hasta donde queremos llegar así es de que aquí tenemos estamos cinco integrantes nos falta uno nos falta Nery Tobar por cuestiones de salud no está presente ahorita pero en otra ocasión lo vamos a presentar a él así es de que aquí mi nombre es Alexander Álvarez me estoy presentando ante todos ustedes amigos y hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo les deseamos muchas bendiciones y que Dios los cuide donde quiera que estén cada uno de ellos se va a presentar con su nombre y todo para que se den a reconocer con todos ustedes así es de que mi nombre es Alexander voy a estar trabajando para todos ustedes llevándoles alabanzas muy bonitas, muy alegres alabanzas de oración y mucha alegría para todos ustedes en donde quiera que estén así es de que se van a presentar ellos acá con su nombre bien, estamos incorporándonos en este canal con el fin de llevar a ustedes algo que les pueda satisfacer pues por primera vez pues yo participo en esta unidad de estos compañeros verdad que estamos presentando alabanza pues sabemos que por medio de una alabanza para ustedes se pueden sentir motivados y agregarse a ser suscriptores de este canal pues me siento contento de participar en este grupo así es mi nombre es José Cáceres bien, mi nombre es Conelio Cáceres Cano y también deseándonos muchas felicidades de sus trabajos y no es el primer día que me van a ver porque me vieron en otro canal pero ahora estoy en este es nuevo que estamos porque por el motivo no pudimos trabajar en aquel pero aquí estamos ya de nuevo Dios les bendiga y mi nombre es Héctor Cáceres y estoy siempre, yo me siento alegre y contento porque pues sí, a pesar de problemas que tuvimos con el canal no les hemos quedado atrás siempre seguimos adelante porque ustedes saben que la lucha no es de no es de cobarde sino que es de valiente y pues nosotros les pedimos a todos nuestros hermanos y amigos que los ven por este canal que puedan suscribirse a nuestro canal para crecer y que el Señor los bendiga Amén Bueno, mi nombre es Francisco Cáceres Arevalo siempre deseándoles muchas bendiciones a todos los pueblos que tienen la oportunidad de verlos por medio de estos videos entonces estamos aquí para iniciar este nuevo canal esperamos que puedan oír estas alabanzas que les llevamos siempre donde quiera que ustedes se encuentren muchas gracias Bueno, pues sí, entonces ahí está la presentación ya de lo que es el grupo como les decía nos falta un integrante que es Neris Tobar pero próximamente le vamos a hacer la presentación a él para que él se dé a conocer con todos ustedes también e invitarle, verdad, también a que se suscriban a nuestro canal Cristo es el camino es un canal nuevo que estamos presentando esperamos de su apoyo para poder llegar a cumplir nuestro objetivo y el objetivo de nosotros es llevarle las alabanzas tan bonitas que a todos ustedes les gustan así es prueba, por favor ya va cuando Pedro negó a Jesús Cristo cuando le dice al Señor Jesucristo cuando le dice al Señor Jesucristo alabanzas tan bonitas cuando vino la prueba yo olvido al juramento que dio y el Señor Jesucristo la tercera pregunta la tercera pregunta ¿de dónde es que lo volvió a llegar? cuando le dice al Señor Jesucristo cuando le dice al Señor Jesucristo se olvidó el juramento se olvidó el juramento se olvidó el juramento que dio cuando le hicieron la tercera pregunta y el señor Jesucristo y el gallo cantó en el altavoz en el altavoz cuando le dice al Señor Jesucristo y el señor Jesucristo y el señor Jesucristo y el señor Jesucristo que le dice al Señor Jesucristo